¿Qué es el proyecto de la salud? Las organizaciones sindicales, con las que trabajamos antes, con respecto a los problemas de contaminación que ellos denunciaban en relación con las empresas que están asentadas en el cordón. Cuando nosotros hacemos la revisión bibliográfica, la base de datos de salud pública más conocida, nos encontramos con una ausencia llamativa de trabajos que integren a todo el cordón industrial como una unidad territorial. En un estudio del proceso de contaminación, carecía de información de ese tipo la base de salud pública. Nosotros utilizamos una técnica que se llama cartografía social, que básicamente consta en el armado de una cartografía por los mismos habitantes del lugar. Nosotros el taller que realizamos el sábado pasado en San Lorenzo lo estructuramos en tres etapas. En una primera etapa los vecinos, en un mapa base que nosotros les proveímos, que tenía simplemente los trazados de las calles sin ninguna referencia de nombres ni nada, hicieron un reconocimiento básico, donde identificaron los límites, las vías de movilidad, los espacios verdes, recursos naturales del territorio. Y después, sobre ese mapa base, hicimos dos mapas más, o sea, con un papel transparente arriba. En uno marcamos los factores que son promotores de la salud y en otro mapa distinto marcamos los factores que son deteriorantes de la salud. La segunda etapa del proyecto tiene que ver con la construcción de los perfiles de morbi-mortalidad en la región. Inicialmente pensamos en los perfiles de morbi-mortalidad relacionados con la morbi-mortalidad humana, pero bueno, estamos pensando por encontrar algunas otras dimensiones, pero fundamentalmente es dar un poco de respuesta a lo que es la pregunta sobre el aumento de la prevalencia de cáncer, o el aumento de la prevalencia de enfermedades respiratorias, enfermedades obstructivas respiratorias, o de alergias, malformaciones, una serie de cuestiones que están muy acentradas en el repertorio de la gente que vive cerca de las industrias, pero que han tenido muy poco desarrollo en términos de probatorios de esto. Nosotros también tratamos de superar un poco el modelo científico tradicional que se ha utilizado para estudiar los problemas ambientales y su relación con la salud. Nosotros tratamos de desmovernos un poco del modelo positivo de una sustancia para un efecto, o un nivel de sustancia para determinados efectos en la salud o en el medio ambiente, para empezar a pensar a este objeto de una manera más compleja. Muy probablemente la segunda etapa, que es esta construcción de morbi-mortalidad, se vaya modificando en relación con lo que los vecinos producen como mapeamientos y denuncias de problemas de contaminación. Y la tercera etapa tiene que ver con una evaluación del daño ecológico. Ya para eso vamos a convocar a biólogos que se dedican a este tipo de trabajos. Y tiene que ver sobre todo con lo que es la biomasa, la fauna éticola, la fauna terrestre, lo que es la masa de vegetación, estos elementos del ecosistema interactuando, también centrado en las zonas de conflictos ambientales que los vecinos han identificado previamente. Nos encontramos con la necesidad de buscar una herramienta que permita, de alguna manera, plasmar esto que nosotros denominamos cartografía social. En realidad este concepto se viene manejando desde hace tiempo en otras partes del mundo. Nosotros tomamos este concepto para trabajar con los vecinos y con los ciudadanos de todas las localidades que forman parte del cordón industrial. En este sentido nos encontramos con el desafío de encontrar una plataforma que permita tomar, canalizar toda esta información que surge desde los propios vecinos. Nosotros tomamos esa plataforma, desde la universidad la adaptamos y le dimos un enfoque orientado a las necesidades que tiene la gente del cordón industrial de Rosario. Entonces, en ese sitio lo que podemos hacer es ir localizando diferentes capas de información. Hoy por hoy estamos trabajando con denuncias que tienen que estar documentadas y puntos conflictivos. Esas son las dos capas que estamos manejando. Esta plataforma es completamente abierta. Cualquier persona que tenga una copo con internet puede ingresar, puede ver cuáles fueron las denuncias que otros hicieron y también pueden incorporar nuevas denuncias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!